Que Perón es nuestro Roosevelt, que los demócratas son como los progresos, que Milley es nuestro Trump, que Mostaza es nuestro McDonalds, que nuestro tango es como más de ellos, que ser Gangsta y Cumbia 420, no tienen mucha diferencia entre sí, acaso les pregunto, somos tan distintos, somos tan iguales, o simplemente tenemos un complejo de querer ser más de lo que somos cuando somos todos iguales, y lo único en que nos diferencia es que una nación tiene armas nucleares, un gran ejército y un gran equipo de propaganda disfrazado de empresas privadas que venden un ideal de nación, y que el otro país solamente le encanta hablarle a todo el mundo de sus miserias, pero en arbol a su bandera, solamente durante un mes, cuando cada 4 años se pone la celeste y blanca dentro de una cancha. Eso sí les advierto, no querramos parecernos tanto a ciertos países, porque es aquí lo que puede pasar. . . . . . .